Sí, sí, la verdad que muy contento por todo, un orgullo para mí debutar con el primer equipo en un partido oficial y la verdad que muy contento por todo. La verdad que el ambiente, el pedazo de estadio, como es Mestalla y por cómo transcurrió el partido, la verdad que podría ser el debut soñado. Lástima el penalti en los últimos minutos, pero me quedo con el trabajo del equipo, con todos los consejos que me dieron y con eso, con el debut, con el gran debut. Sí, sí, hace seis años que vine y empecé de central, pero con el transcurso de los años he ido cambiando la posición y jugando de lateral a izquierdo. Y la verdad que cada vez me siento más cómodo, con mucha más confianza y la verdad que puedo jugar donde el míster me necesite. Bueno, vinieron mis familiares a verme y se la di, se la di, que se la llevaban a Almería de recuerdo y la colgaron allí en mi casa. Sí, sí, ilusionada, muy contenta, bueno, supieron la noticia horas antes del partido y no se lo pensaron venir a Valencia y la verdad que luego tuve la oportunidad de hablar con ellos después del partido y muy contento y muy feliz por todo. Bueno, simplemente que el día a día con los jugadores del primer equipo es una cosa especial, la verdad, el hacer concentración, viaje, tal, la verdad que todo una anécdota para recordar. Bien, bien, la vuelta la veo bien, necesitamos que la gente venga a apoyarnos, animarnos y que sabemos que ello es una parte importante de nosotros y con ello lo sacaremos todo adelante. Gracias. 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 Gracias.